Tragedia Carpas Trófica Antes que nada, la historia de una tragedia carpas trófica de deportes acuáticos. Imagine lo siguiente. Un día soleado, el lago tranquilo y un grupo de amigos se dirige a hacer esquiacuático. El esquiador se desliza a 40 kilómetros por hora, cuando súbitamente la superficie del agua erupciona. Carpas plateadas vuelan por el aire. Incapaz de esquivar el bombardeo, el desventurado esquiador choca con un pez de un kilo justo en la mandíbula. La pregunta es, ¿podría ser un accidente mortal? Parece imposible hacer esquí sin ser golpeado por al menos una. Ya podemos ver de dónde proviene este mito. Sí, y para empezar sabemos que tenemos un esquiador que iba a 40 kilómetros por hora y es golpeado por una carpa de un kilo que le quiebra el cuello. Sí, pero si miras bien, estas carpas no saltan recto, sino en ángulo, así que es un poco más de 40 kilómetros por hora. Bueno, miremos estos videos y calculemos qué tan veloces son estos peces saltando fuera del agua. Para eso, los muchachos toman un pez volador. Oh, mira ese. Perfecto. Miden en pantalla qué tan lejos salta. Hay una referencia de altura para la distancia. Y multiplican la escala para obtener la distancia real. Espera. Luego, utilizan la cantidad de cuadros por segundo del video para conocer la velocidad horizontal del pez saltarín. Analizando nuestro video cuadro por cuadro, lo que vemos es que cuando la carpa llega a la altura de la cabeza, son 16 kilómetros por hora adicionales de impacto. Tomaremos los 40 kilómetros por hora del esquiador, los agregaremos a los 16 del pez y eso da 56 kilómetros por hora de carpa en la cara. La siguiente tarea de John es diseñar un soporte que dispare una carpa de un kilogramo a esta velocidad de impacto. Una estructura de cuatro guías. El carro para la carpa irá por dentro. Unas correas irán del cuadro al carro. Pondremos un pez, jalaremos y ¡bam! Todo un éxito. Hasta ese horrible accidente de esquí. Comenzaremos a 60 PSI e intentaremos programar esto a los 56 kilómetros por hora. Prueba de cañón de pez de un kilo en 3, 2, 1... ¡Uh! ¡Dio contra el escudo trasero! ¿Fueron 56 kilómetros por hora? Veámoslo en el video. ¡Oh! Es un pez muy rápido. No puedo ver qué parte del pez es la delantera y qué parte la trasera. Es... es una bola de carne. ¿Pero fue lo suficientemente rápido? Eso es... 186 kilómetros por hora. Deberíamos reducirlo un poco. Solo un poco. Al preparar el cañón de carpa con menos presión de aire, la velocidad inicial del pez debería disminuir. ¡Vamos a probarlo! La pregunta es ¿cuánto? Cañón de pez a 40 PSI en 3, 2, 1... Aún parece rápido. Y el registro de alta velocidad confirma que la carpa aún va muy rápido. Con 60 PSI tenemos 186 kilómetros por hora. A 40 PSI obtenemos 100 kilómetros por hora. Así que... 35 PSI intentando obtener 56 kilómetros por hora en 3, 2, 1... Eso se vio más suave. Creo que se vio adecuado. Y esta vez el cañón dio con la medida justa. Hicimos la prueba 35 PSI. Y por sorpresa obtuvimos 56 kilómetros por hora. Así que eso es lo que usaremos para conseguir los 56 kilómetros por hora en el agua. 35 PSI. ¡Ahí vamos! Esta es la presión requerida para disparar un pez del cañón a una velocidad inicial de 56 kilómetros por hora. ¡Ahí está! Y ya que el cañón se mueve a la misma velocidad que el esquiador acuático Buster... ¡Aquí vamos! ¡Cargando el pez! 56 kilómetros por hora también será la velocidad de impacto cuando el pez encuentre la cara anatómicamente correcta. ¿Listo? Muy bien. ¡Apunta bien! ¡Allí vamos! Un pez a 56 kilómetros por hora. Se dispara en... ¡3, 2, 1! ¡Oh! ¡Buen tiro! ¡Sí, buen tiro! El alimentador balístico impulsa un sólido golpe al cuerpo. Pero recuerden, la colisión en el mito fue entre pez y rostro. No llevaremos a Buster hasta la orilla aún para chequear su cuello porque creemos que el pez dio en su pecho y luego rebotó. Así que vamos a recargar y volver a disparar. ¿Listo? ¡Listo! Pez de un kilo, 56 kilómetros por hora, hacia la cabeza de Buster. ¿Listo? En 3, 2, 1... ¡Oh! Nuevamente, Buster recibe la mayor fuerza del impacto en su pecho, antes de que la carpa dé en su mentón. Disparamos un par de peces, pero no dimos en el lugar correcto. Dimos en el pecho y justo debajo del mentón. Necesitamos una en la cara. Vienes apuntando perfectamente, solo un poco más alto. ¿Justo en la frente? Justo en la frente. Justo en la cara. ¡3, 2, 1! La grabación revela un golpe devastador directo. El pez instantáneamente reacomodó los rasgos de Buster. De hecho, desarmó a algunos de ellos totalmente. Oye, puedo ver el daño desde aquí. Mira, un pedazo de su cara se rompió. ¡Oh! Disparar peces con esto fue mejor de lo que esperaba. Los 35 peces ahí nos dieron esos 56 kilómetros por hora que estábamos buscando. Y la exactitud fue fantástica. Creo que soy el campeón mundial en precisión de disparo de peces. De regreso a la orilla, es hora de ver si las lesiones de Buster son fatales. ¡Huele a pescado! Los paramédicos solemos quitar toda la ropa para buscar lesiones adicionales. Hoy solo quitaremos la cabeza y veremos el cuello. Muy poco convencional. Sé que estamos a pleno sol, pero puedes ver que esa vara brillante en el interior está rota. ¡Oh, sí! Recuerden, colocamos la vara brillante en la espina dorsal para buscar lesiones. Pueden ver estas dos partes. La base de las cervicales está totalmente rota. Y hay una decapitación interna en la base del cráneo. No estará esquiando pronto y... Creo que tampoco cobrará vida pronto. Bueno, los fans vieron que si bien replicábamos correctamente los clavos de las películas... Aquí vamos. ...fetraédrico y puntiagudo. También notaron que sacarían mucho más aire de los neumáticos si fueran huecos. Eso tiene sentido. Es fácil de probar. Lo sé. Hay que probarlo. Los clavos huecos deberían ser una mejor herramienta de escape. Pero, ¿detendrán el auto de una vez, todas las veces? En el episodio de Autos Espías, los clavos eran así, como este. Pero los fans nos dijeron que los quieren huecos. Entonces, usaremos esto. Esto es un tubo de acero hueco. Lo voy a usar para armar algunos clavos huecos. Podría doblar, cortar y soldar cada clavo, pero soy un gran admirador del proceso de línea de montaje. Perfecto. Oh, no es perfecto. Así sí. Como pueden ver, doblar es el primer paso en mi línea de montaje de estos clavos. Es el primer paso de cuatro. Me fascina la herrería. ¿Cuál será el próximo paso? Paso dos de mi línea de montaje. Cortar. Cierra de banda portátil. La hoja se mueve a 100 metros por minuto. Ahora, hay dos mitades de un clavo y así se hace. Así es como funcionará esto. Corto algunos, lo sueldo y... ¡Bum! Tenemos un clavo hueco. Con Adam ahorrando tiempo por la ciencia, pronto tendremos éxito. Ahora, si fuese un policía haciendo clavos el fin de semana, las dejaría de este color para que se confundan con la carretera. Pero, estamos haciendo un programa de televisión, entonces quiero que sean de color. El paso cuatro es pintarlas de un rosa fuerte para que las veamos en cámara. Ah, sí, miren esto. Tan bellas. Vale la pena explicar por qué el clavo tiene esta estructura. ¿Por qué dos ángulos de 90 grados se unen perpendicularmente en el centro? Bueno, es porque al hacer eso, obtienes una estructura tetraédrica. Un tetraedro es un polígono regular de cuatro lados. Uno de los platónicos sólidos. En términos sencillos, significa que una punta siempre mira hacia arriba, lista para perforar el neumático. El plan es muy simple para un día de autos de los cazadores de mitos. Se trata de manejar... ...y de un poco de caos. ¡Wow! ¡Ja, ja! Se trata de una pista de medio kilómetro que comienza en línea recta. El último. Jamie manejará por esa línea recta en una camioneta a 65 kilómetros por hora y yo voy a perseguirlo a tres autos de distancia. En un momento, tirará los clavos en la pista y hará un giro en U y conducirá por una serie de curvas. Obviamente, al perseguirlo, voy a pisar los clavos y debo seguirlo en el giro en U y por las curvas lo más cerca que pueda, en el caso que pueda lograrlo. El objetivo es ver qué tan bien funcionan los nuevos clavos huecos comparados con los viejos. Y sin duda, los clavos huecos perforarán los neumáticos, pero harán que el auto se frene inmediatamente como muchos piensan. ¿Una predicción? Tengo mucha experiencia manejando autos fuera de control en este programa. Y ustedes lo saben. ¡Jaime! Y mi predicción es que hoy voy a ganar un poco más de experiencia, pero les digo la verdad, creo que estos clavos desinflarán mis neumáticos muy fácilmente y aunque quizá pueda ser el giro en U después de pisarlos, no creo que pueda ser las curvas, pero estoy muy ansioso por intentarlo. ¿Estás listo, Adam? Estoy listo, hagámoslo. Ok, clavos en la pista en tres, dos, uno, ya. ¡Oh, y esto será divertido! Ok, tomamos velocidad. Jamie tiene sus clavos listos. Aquí vienen. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo siento en los neumáticos! ¡Wow! ¡Estoy girando en U! Ok. ¡Ay! ¡Todavía estoy girando! ¡Sí! ¡Todavía estoy girando! ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 15 segundos después del impacto, el auto de Adam se detuvo con los neumáticos destruidos. Una de las cosas que noté en este diseño es que si se clavan en el neumático, forman un tubo por el cual se escapa el aire, desinflándolo muy rápido. Pero si el neumático se mueve a mucha velocidad, pueden soltarse y en vez de dejar un agujero pequeño que se cerrará como con los clavos sólidos, recortarán un tapón de goma que queda adherido al clavo. ¡Es estupendo! Jamie, no creo que nos hayamos equivocado con los clavos la primera vez. Imitábamos lo que veíamos en las películas, ¿verdad? Sí. Ok, pero con los nuevos clavos, los fans tenían razón. Sí, estos desinflan neumáticos en segundos y los viejos tardaban minutos. Totalmente verdad. Larguémonos de aquí en un auto que funcione. En la película Jonah Hex, Cazador de Recompensas, nuestro héroe saca una ballesta de mano que enciende y luego dispara varios cartuchos pequeños de dinamita. Pero, como en la película, ¿un arma así sería efectiva entre 3 y 9 metros? ¿Y el tirador sobreviviría a la explosión? Con la dinamita cuidadosamente cargada y un soporte a control remoto listo para funcionar, el equipo se dirige a las colinas. ¿Qué crees que quiere ese tipo sospechoso? No lo sé, pero no me gusta. Estamos en el rancho Caravan West en Agua Dulce, California, donde armamos nuestro hermoso pueblo de vaqueros para poner a prueba el mito de la película en la que un héroe armado con una pistola ballesta automática cargada con una revista dispara cartuchos de dinamita casi a quemarropa y queda vivo para seguir matando villanos. Te conviene saber con quién te metes. Así es. La dinamita es un explosivo de alta potencia fabricado con nitroglicerina y antes era muy inestable. En la actualidad, gracias a los aditivos, es más estable, pero muy, muy volátil. No puedes entrar en una tienda y pedir dinamita. Es por eso que tenemos al experto en explosivos, Jesse, que se ocupará de eso. Mientras Jesse prepara la dinamita y el departamento de bomberos prepara la zona, Brian y John se disponen a recopilar datos. Tres metros. Esto es un disco de ruptura y está calibrado para romperse exactamente a 10 PSI. Recordarán que cuando pusimos a prueba el UBLEC, descubrimos que 10 PSI es la máxima presión que puede resistirse ante una explosión. Así que colocaremos un disco de ruptura junto a cada uno de los malos que hacen de blanco. Seis metros, nueve metros y uno junto a la ballesta que representa nuestro tirador. Listo. Si este disco se rompe cuando explote la dinamita, bueno, nuestro tirador quedaría desintegrado y eso no es bueno para el mito. Sí, el mito tiene dos componentes. ¿Es efectiva una pistola ballesta para eliminar blancos a una distancia de entre 3 y 9 metros? ¿Y sobreviviría el tirador? Oh, rayos. Me siento muy nervioso. Mucho más nervioso que otras veces. Cuerda lista. ¿La encendemos? Ahí vamos. Bueno, contaré hasta tres. Estoy listo. Ok. Prueba final con la pistola ballesta explosiva y tres, sí, tres cartuchos de dinamita. En tres, dos, uno. Oh, rayos. Ahí está. Se encendió. Lista para disparar. Listo para disparar. ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Boom! Oh, rayos. Ahí vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Bien! Recargando. Apuntando al blanco a 6 metros. Se está moviendo. Empieza a encenderse. ¡Ahí va! Algo se quema. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Se encendió la de abajo. ¡Oh! Algo se quema. Pues ese es el problema de que una ballesta dispare tres cartuchos de dinamita. ¡Oh, muy volátil! Oh, muchachos, explotó. Después de tanto esfuerzo, le pusimos dinamita real. Estábamos en el búnker. ¡Tres, dos, uno! El primer cartucho se encendió. ¡Salió! ¡Pum! Fue glorioso. Y por un instante, pensé que la ballesta explosiva funcionaba. Pero en el segundo cartucho... ¡Clic, clic, 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 clic! No veía la llama. ¡Clic, clic, 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 clic! De pronto... ¡Estupendo! ¡Hay humo! Espera un segundo. Salía cada vez más humo de la revista y Brian dijo... ¡Oye, creo que... ¡Pum! Todo lo que hicimos explotó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Ahí hay una parte y allá hay otra. ¡Ja, ja, ja! El trabajo de tantos días y no quedó nada. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Oh, vaya! Esto es... algo de película. Bueno, si usas una ballesta explosiva, siempre puede pasar que falle. La cuestión es que una pistola normal, cuando falla, se atasca. Una ballesta explosiva, cuando falla... ¿Te mata al instante? Sí. Sí, todos los discos de ruptura estallaron. ¡Bum! Muerto. Los malos terminaron muertos. Le volamos los brazos y las piernas. Pero si vienes para acá... Bueno, no quedó mucho de nuestro héroe y eso es muy malo para el mito. Muy malo. No sabemos si el tirador hubiera sobrevivido a la explosión a tres metros. En este programa hicimos muchas historias de armas y municiones. Ahora los fans quieren probar la versión moderna de la carga rápida. ¿Qué es eso? Bueno, se trata de un truco clásico de las películas de acción. Recarga súper rápida. Es cuando el héroe vacía su arma y la recarga de una manera ultra súper rápida. Y los fans quieren saber si es realmente posible. Y yo también. Ok. Vamos a disparar. Cuando se trata de disparo fácil, Jamie y Adam tienen experiencia. ¿Pero recargan lo suficientemente rápido? Debemos examinar el hecho de que en las películas todos pueden disparar una cantidad limitada de balas en muy poco tiempo, con mucha precisión. Entonces, Jamie y yo vamos a echar un vistazo a cuál es el límite de velocidad, de cantidad de balas y de precisión en el mundo real. Venimos al campo de tiro Milpitas, en Milpitas, California, para probar esto. Campo de tiro interno, Milpitas, California. Primero, Jamie y yo intentaremos disparar tres cargadores de balas completos lo más rápido posible. Esta primera prueba es de velocidad, no de precisión. Las balas que usaremos tienen este extremo comprimido. Son balas de fogueo, no reales. Dispararemos en tres, dos, uno, ¡vamos! Disparar y recargar un arma es un proceso mecánico bastante simple. Cuando se acaba el cargador, aprietas el botón, este sale, pones otro y puedes volver a disparar. Pero tienes que recordar que está todo ese ruido horrendo y persecuciones. En verdad es algo muy violento y perturbador lo que pasa acá. Entonces, tratar de realizar esta secuencia con la fluidez necesaria no es nada sencillo. Se acabó. ¡38 segundos! Lo hiciste más lento hacia el final. La velocidad de disparo de Jamie fue buena, pero la recarga no fue hábil y rápida como la del héroe de las películas. Mi turno. ¿Puede Adam hacerlo mejor? Tres, dos, uno, ¡ya! En el historial de cosas que aprendimos haciendo cosas que no hacemos normalmente, esto está primero en la lista. Disparar tres cargadores de balas, mis dedos se me cansaron y ya no puedo hacer... Y comencé a... ¿En cuánto lo hice? 27.66 Ahora la parte de precisión de la prueba Y aún debemos hacerlo rápido ¡Tres! Pero ahora, todos los disparos Dos deben estar en estos siete anillos ¡Uno! ¡Ya! ¡Bien hecho! Mejoraste tu tiempo ¡33 segundos! Un poco más rápido Pero desde corta distancia Jamie falló varias veces con un blanco inmóvil Ah, parece que Hubo tres disparos que no dieron en el blanco Y cuando Adam también falla Con un tiempo Apenas mejor que el anterior ¡Listo! ¡Uh! La representación mítica de Hollywood De la recarga del arma Parece pura ficción Con los años Adam y yo Adquirimos cierta experiencia con armas Pero no somos un parámetro adecuado Cuando se trata de disparar Y recargar un arma Pero conocemos a alguien Que sí lo es Y es Travis Tomasi ¡Ya! ¡Listo! ¡Eso fue sorprendente! ¿Cuánto tiempo? ¡17 segundos! ¡17 segundos! ¡Eso es increíble! Ver a Travis en acción Es como ver una ametralladora Es casi irreal Se mueve tan rápido Que no puedes ver bien Qué es lo que está haciendo Pero la verdadera prueba está aquí No solo lo hizo casi dos veces Más rápido que yo Sino Que además le dio justo Al centro del blanco Lo que me gusta de esto Es que durante años Vimos cosas que son muy comunes En las películas Y demostramos lo absurdas Que son en la vida real Pero en este caso Hicimos lo contrario Tomamos algo que parece ridículo En las películas Y lo superamos En la realidad Es estupendo Esa cantidad de plomo A través de una pistola En ese tiempo Y con esa precisión Es irreal Vámonos de aquí Ok Verdad Todo auto moderno Tiene uno justo ahí En el tablero Listo para saltar Ante un impacto Salvan vidas Todos los días Pero el mito cuenta Que un airbag Tiene la fuerza suficiente Para poner a un pasajero En peligro de muerte ¿Arriesgarías tu vida Poniendo los pies ahí? Brian y John Se abrochan al cinturón Para averiguarlo Este es interesante Siempre me lo he preguntado Claro Porque ¿Cómo es que un airbag Puede salvarte la vida Si te sientas así? Y matarte Si haces esto Eso es lo que hay que averiguar Porque Piénsalo Es como tener frente a ti Una bomba a punto de estallar Debemos empezar por ahí Explotar algunos airbags Y ver cuánta fuerza ejercen ¿Explotar cosas? Cuenta conmigo ¿Cuántas veces has visto algo así? La carretera en verano El sol brilla La ventanilla baja Tu cabello al viento Tu cabello es un desastre Estoy algo celoso Bueno, ella no lo necesitará Cuando terminemos Bien, lo usaré esta noche Se te entumecen las piernas Y las pones sobre el tablero ¿Pero qué pasa si tienes un Accidente a baja velocidad A 40 kilómetros por hora Y el airbag se activa? Choquemos el auto Hagámoslo Los preparativos Para la prueba preliminar Están listos El airbag estará controlado De forma remota Para responder Como si participara En una colisión A baja velocidad Y el auto está equipado Para que las cámaras Capten una buena imagen Creo que estamos a punto De ver yoga extremo Así Pies encima del tablero En 3 2 1 Vi como su pierna Hubiera golpeado Contra la puerta Hizo 1 Oh vaya No sabía que su pierna Era así No ¿Cómo está la otra? ¿Qué? Está en el asiento Del conductor 1 Por favor Oh viéndolo hacia atrás Es un espantazuegra Pero es un pie que vuela Desagradable Esa es una gran cantidad de fuerza Y está claro que hay algo En este mito La pregunta es Si podría ser mortal Ok Vamos, vamos, vamos ¿Listo? Hoy estoy muy entusiasmado Este es un sindáver Un cadáver humano sintético Aquí tiene señor No puedo creer Que podamos contagiarnos Infecciones Al tocarlo con nuestras manos Y lo que lo hace tan preciso Es que cada fibra de los músculos Aprieta los bíceps Se sienten los músculos Como reales, individuales Uno encima del otro Cada hueso Oh, ¿tocaste el cráneo? Cada arteria y vena Que hay en un ser humano Estilo Frankenstein Dame los cinco Para averiguar Si poner los pies sobre el tablero Hace que corramos un peligro mortal Por la activación de los airbags Brian y John Tuvieron que montar Un choque automovilístico Sin conductor Eso bastará El paso uno Es un sistema de remolque Con poleas Esto lo sostendrá Listo, chicos Paso dos El chocado Paso tres El que choca Despacio Horquillas inferiores Vamos a instalar un yugo Para remolque en el auto Ups Líquido limpiador Esos son dos brazos soldados Desde adentro del brazo de control De una viga Con un cable para remolque Conectado en el centro Tiene un sonido propio De modo que si el auto Comienza a desviarse La fuerza de esa viga Lo pondrá justo delante De nuestro objetivo Estos son 120 metros De cable de acero Para arrastrar Nuestro vehículo Contra esa barra protectora Bien, Brian Prueba uno Pies sobre el tablero En tres Dos Uno Diez kilómetros por hora Hasta ahora se ve bien ¿Se está desviando? Veinte kilómetros por hora Cuarenta kilómetros por hora El auto hace ¡Tum! Los airbags se activaron A la perfección No pareció grave Pero luego entras al auto Y ves el daño causado Al sindaber ¡Oh no! Está saliendo humo de su pie ¡Vamos! Su pie colgaba del tablero Le arrancó la piel Tiene una dislocación completa Del tobillo Y eso es solo Lo que veo desde acá Es asqueroso Pero nos damos cuenta Lo bueno que es tener Un sindaber Para nuestras pruebas Tiene cada hueso Músculo Fibra Vena Y tejido Que podemos analizar Para ver El daño real Que le causaría A un ser humano Pero antes de que los muchachos Envíen al paciente A hacerse rayos X El señor Boomer Toma su turno Al volante Esta vez Nuestro caballero Descuidado Tiene los pies Contra el tablero Creo que esta es La mejor oportunidad De hacer daño Rodillas arriba Sobre el pecho Apuntando la cara 10 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora Estás volando Brian 40 kilómetros por hora Eso fue perfecto Qué lindo Entonces ¿Cómo le fue a nuestro voluntario Con los pies sobre el tablero En el choque? Bien ¿Qué te parece si miramos Cómo quedaron los pies? Ok ¡Oh! Eso no tenía que pasar No No se ve bien Oh, esto está inestable Sí Ese hueso está roto Y ese también está roto Hay que hacer rayos X De pelvis y cadera Bien, Devon Dos indavers diferentes Los analizaste ¿Y qué encontraste? Bueno Ambos tienen lesiones graves En los tobillos En cuanto a la paciente femenina Como pueden ver Tuvo una fractura de tobillo grave Lo que a veces llamamos Una fractura expuesta Esa lesión no es mortal El paciente masculino Tiene una lesión similar Pero ninguna es mortal Bien Con lesiones Pero no son mortales No son lesiones mortales Tiene una всё Dock 哈囉 Bien Hermoso Ex Tiene otra Take